Nos encontramos debajo de una encina, en este caso nuestra encina oceánica, árbol descrito por Rineo bajo el nombre de Cuercus Iles, y cuyo origen se encuentra en el norte de Italia, sur de Francia, es el centro genético de origen y dispersión de esta encina oceánica. En la península ibérica, la encina oceánica se encuentra fundamentalmente en el Levante español y a lo largo de la cornisa cantábrica. Ha venido desde la época del Terciario por unas migraciones a través de la cuenca del Ebro y ha llegado a esta cornisa cantábrica teniendo su última localidad bien conocida en Salas. En Salas tenemos las últimas poblaciones de encina oceánica, de Cuercus Iles. Este grupo de encinas se caracteriza porque tiene hojas muy duras, coreáceas, en las cuales los nervios se mantienen más o menos próximos entre sí y quizás el carácter más significativo y diferencial de nuestras encinas es que la cara inferior de las hojas siempre es más o menos blanquecina porque está poblada de una densidad enorme de pelos. Es decir, tiene como una especie de borra blanca que la cubre y que además protege a esta encina de las altas temperaturas porque es un aislante, un aislante térmico que impide la evapotranspiración del agua que existe dentro de las hojas de la encina. No hay que olvidar que estas encinas vienen del mundo mediterráneo y su presencia en la cornisa cantábrica nos indican exclusivamente que son relictos de otras épocas que eran de carácter mediterráneo, aunque ahora el clima dominante en estas zonas sea el templado. También, desde el punto de vista de su frutificación, las encinas son muy significativas porque tienen unos frutos, las bellotas, que se pueden observar en este árbol, que a veces pueden aparecer agrupadas de dos en dos, pero siempre las cúpulas, es decir, la parte que contiene a lo que es la bellota, tienen unas pequeñas escamas imbricadas. No hay que confundir nuestra encina oceánica cuercosiles con la encina continental cuercorrutundifolia que es la que predomina en todas las mesetas castellana y leonesa y también, lógicamente, de Andalucía. Ambas se distinguen perfectamente en caracteres morfológicos muy distintos en cuanto al aspecto de las hojas y, sobre todo, hay un carácter, llamemos fisiológico, muy importante, y es que las bellotas de la encina oceánica son muy agrias, mientras que las de la encina continental cuercorrutundifolia son dulces. Por eso, desde el punto de vista fisiológico, hay enormes diferencias. Y también otra gran diferencia en cuanto al origen. El origen genético de la encina continental es del norte de África y del centro de España, la península ibérica, mientras que el origen de la encina oceánica es, como hemos dicho, la zona norteña de la península itálica.